El expresidente Jaime Paz Zamora mencionó que para las elecciones 2025 se debe buscar una alternativa ganadora que no solo signifique renovación, sino también innovación. El diputado Marcelo Pedrazas manifestó que para las futuras primarias se debe considerar a nuevos liderazgos, sin descartar a Carlos Mesa, a quien apunta debe buscar innovación al ser una figura en la lucha por la democracia. La oposición comete un grave error como ha cometido los últimos 15 años. Es una oposición que tiene liderazgos adultocéntricos, que no permiten la innovación a través de las ideas y de las edades de nuevas clases políticas. Si van a seguir pensando que hay que armar una elección un mes antes de las elecciones del 2025, con seguridad que vamos a volver a perder. Yo pienso que deben dar paso a nuevos liderazgos, a personas que planteen cosas diferentes. Es un error conceptual de toda la oposición, y me refiero a todos los actores que han estado en las elecciones pasadas, no tomar en cuenta estos detalles importantes, porque vuelvo a reiterar, son adultocéntricos y cuando son adultocéntricos no comprenden que las ideas nuevas y la juventud tienen una participación importante a la elección del 2025 y sobre todo esa juventud y esas ideas nuevas podría disputarle al más el gobierno. Lo demás ya no sirve. Lo anterior siempre ha perdido y cuando siempre pierdes, ¿por qué le apostarías a lo mismo?